Si así lo hicieran, que la comunidad vecinal se los reconozca, y si no, que la misma comunidad se los demanda. Enhorabuena y muchas felicidades. ¡Fuerte el aplauso! Estamos de protesta por aquí del Comité de Acción Comunitaria, de la Comunidad Villa, el PEDAPE. Vamos a invitar ahora al regidor del sector, que es el señor Luis Cavazos, y tomando las especificaciones técnicas de las obras, de las obras que están realizando por aquí, en su colonia. ¡Un fuerte aplauso para él! Muy buenas tardes, amigos de aquí, de Villa de la Fe. Pues nos da mucho gusto, un poquito más de un año, de haber andado caminando por aquí, estar viendo este avance, no solamente en esta plaza, que tiene una inversión aproximada a los 930 mil pesos, con el alumbrado público, con rehabilitación de las canchas, las bancas, los asadores, sino que en general, en todo este sector, podemos decir que hemos estado cambiando este sector.